Una noche Una noche de diciembre trajo tu piel a mi sangre y mis manos te buscaron la cintura por el aire. Yo tenía el infinito tiempo para aquel romance, pero tu amor, bluma el viento, agonizó en un instante. Fue un espejismo, tu nombre, tu voz, ceniza en el aire y este hondo abrazo. Te olvido que habitas sin que te llame. Sigo siendo un peregrino vestido de soledad, esplenda que todas remientan, pero que no luce nadie. Música Soñé pájaros colgando zonajeros de cristales y tu pecho amamantando la tierna vida de un ángel. Soñé las manos de un niño tamborileando el cordaje, la limpia luz de su vida corriendo para abrazarme. Fue un espejismo, tu nombre, tu voz, ceniza en el aire y este hondo abrazo. Te olvido que habitas sin que te llame. Sigo siendo un peregrino vestido de soledad, esplenda que todas remientan, pero que no luce nadie. Fue un espejismo, tu nombre, tu voz, ceniza en el aire y este hondo abrazo. Te olvido que habitas sin que te llame. Sigo siendo un peregrino vestido de soledad, esplenda que todas remientan, pero que no luce nadie. Sigo siendo un peregrino vestido de soledad, esplenda que todas remientan, pero que no luce nadie. ¡Gracias!